Ahora si vamos invitando a esa gente que se siente Vamos invitando a esa gente que está de pies, es tan amable de sentarse Y fuerte el aplauso, que se escuche bien fuerte, fuerte el aplauso para nuestra princesa de esta noche Que se escuche ese aplauso Con ganas más fuerte, fuerte el aplauso Vamos a invitar a todos esos chiquitines a sus lugares Y acá si damos inicio Vamos a invitar a todos esos chiquitines Vamos a invitar a todos esos chiquitines Y lo de siempre es volver a empezar Cuando el mundo se va, no hay que observar, no hay que observar Tiempo de bares, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar No es que este tiempo de bares, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine de mar Tiempo de bares, tiempo para viajar, por encima del sol o debajo del mar Sin saber si te llevo, me dejo llevar, no es tiempo de verdad Tiempo de bares, tiempo para abrazar, dame sin que prefieres, me hacer la gira Tiempo de bares, tiempo para viajar, llevar, no es tiempo de bares, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar No es que este tiempo de bares, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine de mar Fuerte ese aplauso, que se escuchen esas palmas, fuerte el aplauso Fuerte ese aplauso, que se escuche bien fuerte, fuerte el aplauso Fuerte ese aplauso You're the pain, you're the only thing I want to touch Never knew that it could mean so much, so much You're the fear, I don't care, cause I've never been so high Follow me through the dark, let me take you back to the satellite You can see the world you brought to life To life So love me like you do, la-la-love me like you do Love me like you do, la-la-love me like you do Touch me like you do, touch me like you do What are you waiting for? Fitting in, fading out, on the edge of paradise Every inch of your skin is a holy bread I've gotta fight Only you can set my heart on fire, on fire Yeah, I'll let you set the pace Cause I'm not thinking straight My head's beating around, I can't see no more Vamos a dar un fuerte aplauso a Destiny Martínez y Javier Coppins Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para recibir a Mirka Noriega y Elio De Lao Fuerte el aplauso para el que se escuche Fuerte el aplauso para Alisson Torres y Jorge Padueno Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para Kenyon Motoya y Chris Milkers Fuerte el aplauso para ellos Fuerte el aplauso para recibir a Gene White en Ellen López Fuerte el aplauso para ellos Y fuerte el aplauso para Karina Vázquez y Jorge Acosta Y vamos a dar un fuerte fuerte aplauso Que se escuche bien fuerte aplauso Para Paulina Espinosa y Alejandro Romero Fuerte ese aplauso Y vamos a dar otro fuerte fuerte aplauso A los señores Ricardo y Marcela Espinosa Fuerte el aplauso para ellos Que se escuchen esas palmas Que me dicen que vamos a continuar con la coordinación Y el cambio de zapatillas SoHHHHH Asíquénis Ayú terminamos cadaately Ayúdios Ayúdios Aw Ayúdios 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Antes de empezar con mi canción Te quiero pedir perdón Si en algo te he ofendido Sé que es muy difícil para mí Lo que te tengo que decir Mi tesoro más querido Estás cumpliendo 15 años hoy De todo mundo tienes la atención Estás rebosante de alegría Y yo te deseo felicidad Porque eres y serás Mi niñita más querida Porque un día como hoy Me alegraste el corazón Estás llorando mío Iluminaste mi hogar Con dicha y felicidad Con tu presencia, amor mío Y si me miras llorar Será de felicidad